Y otra de las noticias del día está en Estados Unidos. El gran jurado ha imputado finalmente a Donald Trump por sobornar presuntamente a una actriz porno para que no desvelara que habían tenido una relación. Y es una decisión sin precedentes. Nos damos en directo hasta Nueva York. Sara Arrancaño es el primer expresidente que se enfrenta a cargos penales. Y la pregunta ahora es ¿qué va a pasar? Sí, de hecho, para la justicia estadounidense también supone un desafío procesar por primera vez a uno de sus exmandatarios. Última y negocia detalles sobre todo en cuanto a la seguridad. Aquí estamos viendo ya mucha en torno a la corte de Manhattan. Pero más allá de eso, los pasos serán los mismos que para cualquier otro acusado. El próximo martes, según la abogada de Donald Trump, se entregará aquí en Nueva York. Le tomarán las huellas dactilares, le harán la foto, le ficharán y seguramente tendrá lugar también la lectura de cargos. Donald Trump asegura que se trata de una persecución política que está detrás de todo ello. La mano negra, Joe Biden, así lo califica esta persecución política. Y también asegura que todo esto puede volverse en contra del presidente. Los cargos penales contra él siguen bajo secreto. Para explicar este caso, hemos tenido que remontarnos, vean, hasta 17 años en el calendario. Una estrella porno apodada Tormentosa Daniels, una supuesta infidelidad, pagos secretos y, en juego, un matrimonio y la Casa Blanca. Le llaman el caso zombi por las veces que parecía morir y revivir, pero al final ha sido este viejo asunto el que ha alcanzado penalmente a Donald Trump. Julio de 2006, se conocen en un campeonato de golf. La actriz asegura que mantuvieron relaciones sexuales. El magnate había tenido un hijo con su esposa Melania unos meses antes. 2016, Daniels ya había intentado monetizar antes su aventura, vendiéndosela a la prensa, pero lo consigue cuando el empresario se convierte en el candidato presidencial de los republicanos. A una semana de las elecciones, Michael Cohen, exabogado de Trump y ahora testigo estrella de la Fiscalía de Manhattan, compra su silencio, pero en 2018 se destapa el secreto. ¿Conocía el pago de 130.000 dólares a Daniels? No, respondió el entonces presidente. Pero poco después, su exabogado se declaró culpable de sobornar a la actriz por orden del republicano para salvar una debacle electoral y afirmó que Trump se lo reembolsó mediante falsos honorarios legales. Un tribunal federal condenó a Cohen a tres años de prisión, entre otras cosas, por contribuir ilegalmente con ese cuantioso pago a la campaña trampista. El exmandatario insiste en que no sobornó a Daniels, sino que Daniels le extorsionó. Matices que decantarán el proceso. Comprar el silencio de alguien no es delito, pero sí lo es falsificar el pago ante el fisco, aunque no suponga pena de cárcel.